¡Tía, se dio cuenta que Mario Bros y sus amigos están volando! ¡Guau, sobrina! ¡Vamos a decirle que nos lleven! ¡Que yo quiero pasear también con ellos! ¡Vamos a decirle, tía! ¡Mario Bros! ¡Mario Bros! ¡Mire, tía, que acabo de enfrentar para que nosotros nos subamos! Esta chica atrapó al chupacabra. ¡Tía, se dio cuenta que esa chica acabó de atrapar a Pantera Rosa! ¡Guau, sobrina! ¡Y cómo la atrapó! ¡Tía, es rapidísima! ¡Vamos a ayudarle! ¡Vamos, tía! ¡Vamos! ¡Mario, tía, atrapaste! ¡A la Pantera Rosa! ¡Ayuda para que no se escape! ¡Tía, se dio cuenta que Mario Bros se convirtió en un animal! ¡Sí, es verdad, sobrina! ¡Mario Bros se convirtió en un animal salvaje! ¡Volvemos a ver, tía, vamos! ¡Y así se dio cuenta que Mario Bros se está comiendo a su hermano Luigi! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Mire que se lo comió! ¡Oye, tía! ¡Se dio cuenta que está la bacalola, la bacalola! ¡Vamos, sobrina, pedile la leche para el desayuno! ¡Muy buena idea, tía! ¡Vamos a pedirle! ¡Chicos, tengan mucho cuidado porque la bacalola lo destricciona y los puede comer! ¿Qué? ¡Hay vida, la bacalola lo puede comer! ¡Corre, corre, corre! ¡Encontramos a Piolín en este bosque! ¡Mamá, si se da cuenta que ya está trepada en el árbol! ¡Sí, mi hijita, es Piolín que nos está saludando! ¡Uy, mamá, venemos porque yo no quiero saludar! ¡Piolín, baja que te quiero saludar! ¡Piolín, baja que mi hija te quiere saludar! ¡Mira, mamá, aquí está! ¿Tú crees que Piolín nos puede hacer algo? ¡Encontramos las espinas hechizadas! ¡Mamá, si se dio cuenta de esas espinas inmensas! ¡Oh, sí, mi hijita, esas espinas son de la bruja! ¡Uy, mamá, vamos a tocarlo para ver si me tomo como bruja como ella! ¡Mamá, pero esas espinas están secas! ¡Mira, mija, que él viene a la bruja por allá! Este chico estaba esperando a su novia y de pronto pasó esto ¡Mijo, me puedes apretar el teléfono que es una llamadora hija! Y el chico muy amable le prestó su celular y la señora fue a hablar en la esquina Pasaron varios minutos y el chico se comenzó a preocupar porque la señora no venía a devolverle su celular Así que el chico fue al lugar donde la señora estaba hablando y no la encontró Comenta si crees que la señora se llevó su celular El hijo de Spiderman estaba jugando con su nueva pelota Y de pronto se dio cuenta que el duende lo estaba observando Así que él muy valiente fue a atraparlo Pero de pronto pasó algo muy extraño Comenta si crees que el duende se llevará al hijo de Spiderman ¡Ayúbalo, ayúbalo! Y si familia de Spiderman lo tenían atrapado y no podía salir de ese lugar Comenta si crees que Spiderman se pudo salvar de las garras del duende ¡Hoy, hoy! ¿Qué vas a hacer? ¡Me voy a competir en una larga! ¿Y cómo vas a hacer eso? ¡Hay el culo del tiempo! A ver, demuéstranos ¡Hoy! ¿Dónde estás? ¡Hoy! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Comenta si sabes en qué personaje se volvió Hall El tintín se apoderó de nuestra casa y fuimos a investigar Comenta si crees que esos muñecos son con el duende ¡Ayúbalo, ayúbalo! Y si familia del duende lo había atrapado a este chico por comerse toda su comida ¡Járe, dale, dale! ¡Járe, dale, dale! Comenta si tú crees que este pobre chico se pudo escapar del duende ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.